En ti ves, modela, yeah Voy a comerte con Nutella Tenía plan y por chingarme los cancela, yeah Yo te quiero a ti desde la escuela Te acuerdas, bella, que amos escuchando alquidela Tu mami te pillo y te di una perla De ti quiero sexo Sin amores de novela Baby, tú y yo sigamos haciéndolo Mientras nos quemamos en la habitación Baby Baby